Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuartel Nintendo. Hoy les traigo esta isla que le pertenece a Chito o a Bocado en Twitter. Me contactó en la semana y bueno, aquí nos encontramos. Espero amigos que la disfruten mucho. Vamos a comenzar con este tour y aquí vamos. ¡Oh, hola! ¡Es yo, Mario! ¡Wahoo! ¡Enjoy Sara's video! ¡Relax! ¡And here we go! ¡Yay! ¡Hemos llegado! ¡Saludos! ¿Cómo estás? Cabe mencionar que me contactó a través de Twitter durante la semana y me dijo que pues su isla era ya 5 estrellas, que si podía visitarla. Así que vamos a comenzar con este pasillo que nos lleva directo a la playa. ¡Órale! Esto no los había visto. Se ve muy bien este piso. Por supuesto igual, ustedes ya saben amigos que aquí abajo en la descripción voy a tratar de dejarles todo lo que son los códigos. Le voy a pedir de gran favor que si me los puede pasar. Y vamos a reírnos un poco porque sí, sí es curioso aquí. Sobre todo esta tasa, vean qué bonita está. Chito se llama, les iba a mencionar que su nombre de Twitter es abocado, igual toda esa información abajo en la descripción. Dice, por cierto... ¡Oh! ¡Me va a dar dos regalos! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias! Vamos a ver qué son. Regalo uno... ¡Ah, no! Bueno, tres regalos. ¿What? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cien mil vallas? ¿What? ¿Por qué? ¡Muchas gracias! Vamos a equiparnos estos. ¡Uh! ¡Me combinan, eh! ¿Qué tal? No tenía idea de esto y combinan con mis tenis que traigo para la ocasión. Nos equipamos con la ropa que nos acaba de dar. Muchísimas gracias. Okidoki. Bueno, pues acabé de mencionar, no les dije, pero aquí está un pequeño campamento con todos los pisos que les había dicho. Y se me hace muy creativa aquí la forma en cómo es una pequeña como zona para entrar. O sea, no es una de... del otro mundo en cuanto a la entrada, pero está muy nice. Por cierto, aquí está la casa de Narciso con este letrero, ¿vean? ¡Oh! Se ve muy bien. Me gusta. ¿Por dónde nos va a llevar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Lo voy a seguir. Dice, zona residencial 1. Ajá. El piso que usa de este lado es el normal, el de tierra, pero noten cómo aquí tiene estos círculos que hacen como si fuera igual una zona para llegar aquí a la casa de... No sé si es fauna o es lope. Creo que es fauna. Vamos a corroborar rápidamente. Sí, efectivamente, es fauna. Uno de los vecinos, en este caso es un venadito, una venadita, que... ¿cómo se llama? Que es muy común. Es muy común de... de que sea de las más queridas, ¿no? Más que nada. Ok, acá lo voy a seguir a Chito. Y esta es una cafetería. Oigan, se me antojó este pastel de zanahoria. ¡Guau! Un pequeño café. ¡Excelente! Café Worker. ¡Oh, bravo! Súper genial. Me voy a sentar acá. Tiene los terrones de azúcar. ¡Oh, espérame, espérame! Ya lo estoy perdiendo. Y es un campo de fútbol. ¡Vean! ¡Ay, qué bonito se ve! Este es un... ajá, es un parquecito. Aquí tiene para que los niños igual jueguen en la arena. ¡Oh, me encantan estos alt... No, espérame, ya me equivoqué. ¡Ups! Vamos a saltar para allá, para allá y para acá. Muy bien. Y de este lado... Perdón. Tenemos la zona del faro. La cual, por cierto, vean cómo tiene aquí una zona como para que pintes, ¿no? Se supone que es de inspiración aquí el faro y toda la cosa. Me gusta mucho. Muy bien, vamos ahora de regreso. Se alcanza a ver del lado derecho abajo algo de la playa. No sé si ahorita vamos a ir. Me encanta el hecho de que usó lo de las rampas como a su favor. No sé si me doy a entender, pero tiene varios pisos que se complementan. Sí, muy padre. Por cierto, estamos entrando a su zona de campamento. Dice, la isla de campamento. Muy bien. Vamos a seguirlo de este lado. Y aquí es donde llegan todos sus vecinos con este río que tiene acá abajo. La pequeña fogata. Y... ¿Qué creen? Que creo que tiene un... Sí, es un Godzilla. Aquí. Oh. Vamos a interactuar con él. Ya saben que siempre me encanta hacer esto. Sobre todo por la música y por el fuego que saca de la boca. Se ve increíble. Bravo. Me encanta. Ahora vamos a cruzar este puente y nos llevará... ¿Saben qué me está gustando mucho, amigos, también? Que hay veces que cuando estamos haciendo la construcción de nuestras islas, luego como que quitamos mucha zona de agua. Ah, por cierto. Oh, qué ternura. Este perrito es la playa número dos. Sí, les comentaba. Beach Outfit. Muy bien, muy bien. Les comentaba, amigos, que pues quitamos mucha agua, pero en este caso él ha dejado no solo la típica de aquí de todo lo que es la playa y así, sino que también sus ríos, ¿no? De este lado, como pueden ver, tiene sus ríos, sus puentes. Y eso, al final de cuentas, luego es bien importante porque puedes pescar, no sé, imagínense, peces que solamente salgan en ríos, sino pues tendrías que ir a muchas islas y todo. Aquí igual no he hecho la mención, pero está súper increíble su zona de vecinos y me gusta que en todas tiene aquí las fotografías de los vecinos. Vean cómo claramente podemos ver que se trata de Marina, de Mónica o de como le quieran llamar. Y acá tenemos a Socker en inglés, en español. ¿Cómo se llama Socker? Nunca he sabido. Se llama Paulino. El nombre siento que no le queda en español, pero también es un pulpo, me parece. No lo tengo, pero sé que también es de los vecinos queridos. Y de este lado, ¡órale! Ya pescó un tiburón. ¡Oh, wow! La tercera playa. Por lo que veo, entonces, ha dividido sus playas. Aquí tiene un gimnasio en tres de momento. No sé si tenga más playas, yo me imagino que sí. Y este también es uno de los vecinos queridos. En inglés se llama Kabuki, creo. En español no me sé su nombre, pero les digo que sí es como que de los más queridos. Vean acá, te puedes sentar aquí con estos cactus y puedes disfrutar de la vista mientras un tiburón llega y te come. No, no es cierto, es broma. Pero sí, ¿no? Se presta como para eso. Y de este lado, igual vean, siempre les he dicho esto, que las playas con estos pisos en blanco se me hacen súper bonitos. Porque creo que le combina muy, muy bien. Aquí pasamos un par de toallas. También noten cómo tiene varias de las flores de Lily of the Valley, que son las que indican que tu isla es cinco estrellas. Estos les voy a decir que si me deja catalogarlos porque se me hacen muy tiernos. Este es otro de los tiburones que pueden encontrar en la temporada. Y tiene los sillones de durazno. Muy padre, me gusta. Díganme, amigos, abajo en los comentarios, ¿qué les está pareciendo la isla de Chito? De momento sí, con lo que he visto, se me hace muy padre, muy natural, muy única, con elementos que hay dentro del juego. Porque aunque sí ha usado muchos pisos, que no son de los que vienen, me parece que están súper bien implementados. Igual aquí vean estas hojas, están muy, muy padres. Y creo que, no estoy 100% segura, a lo mejor sí lo vio en mi video, pero ¿recuerdan que les di el tip de las rejas con los arbustos y de la combinación que se veían muy padres? Creo, amigos, que a lo mejor vio mi video, no estoy 100% segura. Pero bueno, tenemos allá la casa de, creo que es Lope. Y de este lado una cascada con esta señalización de que puedes encontrar acá, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero, oh, aquí está Diana, también esta es una vecina, tiene muchos vecinos así de los favoritos. Al principio del video se me pasó, como casi siempre que se me pasa mostrarles todo el layout de la isla, pero quédense hasta el final, amigos, para enseñarles entonces todos los vecinos que tiene, todo el layout y demás, ¿ok? Estamos pasando ahora por acá y estamos llegando a la zona de gestión vecinal, donde, por cierto, está Totaqueque deleitando nuestros oídos. Y a continuación entramos a su... es su viñedo, me parece. No, mentira, no es... se me fue su huerto, perdón, ¿qué estoy hablando? Ni que fueran uvas, pero bueno, está su huerto con diferentes árboles, el pozo, muy bonito. Me gusta mucho cómo lo tiene aquí adornado. Y aquí la estatua tenemos aquí arriba con el museo. Y noten aquí... excelentísimo, sí, sí, sí. Noten aquí cómo tiene estas señalizaciones, tanto de mariposas como de los fósiles. Me parece que no tiene ninguno de los... de los de... como peces y eso, pero aún así se ve súper bien. Y a continuación... perdón, es que me quedé aquí bobeando porque se me hace muy bonito todo esto. Ahora vámonos de este lado. Aquí arriba, si se fijan, es lo de la entrada, lo que nos enseñó. Y a continuación vamos a entrar a... a lo que se veía desde arriba, ¿se acuerdan? Este es... supongo que es su playa número 4, quizá. Vamos a ver, sí, aquí vean cómo tiene unas tablas de surf. Y, sí, efectivamente, la caracola estival. Que, por cierto, amigos, este video lo van a ver, creo que un día después de la guía que les hice de los 10 eventos de junio. Porque ahí les explico muy bien sobre las caracolas estivales. En dado caso de que no lo hayan visto todavía, chéquenlo, se los dejo en la descripción y aquí en pantalla. Y, bueno, aquí tenemos una zona de picnic. Lo de las flores, me gusta que no lleva como tal un orden. Hay veces que se ve bonito que las flores lleven un orden. Pero en este caso, no sé si es a propósito o no sé si... simplemente dijo, bueno, que crezcan así, tal cual. Yo creo que es a propósito que lo tiene así. Ah, vean, hablando de eso, la playa de las flores. En este caso se ve súper bien, que literal son puras flores, puros lirios, blancos, negros, rosas, rojos. Tiene una combinación de muchas cosas. Y, oh, esta me gusta mucho. Este es el bosque Muay. Ok, se ve muy bien. Muy, muy bien. No sé si vamos a ir ahora a este lado. Que es una mini biblioteca, ¿no? Bueno, una... más bien es como... ¿Qué viene siendo? Como una zona... Sí, efectivamente, lo vi más como si fuera un tipo ciber, ¿no? Porque pues tiene las computadoras y todo, pero no, es la biblioteca. Y bueno, ahora pasamos de este lado. Y algo que me había comentado es que tiene una costumbre de que todos sus invitados vengan y planten un árbol. El árbol que cada quien quiera, ¿no? Tiene como tal algo en mente. O sea, yo le dije, oye, ¿y qué árbol te gustaría que llevara? Me dijo, no importa, el árbol que sea tu favorito. Pero me imagino que más adelante veremos eso. Aquí de momento tenemos esta zona con muchas telas. Y esto es porque estamos aquí justo enfrente de las hermanas Manitas. Como nos decía hace unos instantes, en la zona comercial, que me gusta mucho cómo se ve. Y a continuación, estamos a punto de entrar a... ¡Oh, mi Dios! ¡Qué increíble! Me encanta cuando la gente tiene esto en sus islas. Lo he visto creo que nada más un par de veces. Pero creo que se ve súper creativo y súper increíble. ¡Ay, no! Me equivoqué. Era este, de Jubiló. De verdad es súper. Me encanta, me encanta. Y de igual forma, si ustedes se fijan, tiene el letrero en naranja de las obras en construcción. Pero es un letrero que es de los menos comunes dentro del juego. Muy bien. También noten cómo en la parte de arriba tiene esa roca. Todos esos artículos en grande son por parte de Gulliver. Para que si en algún punto visita sus playas, no dejen de ayudarlo. Porque tiene de los artículos más padres que ustedes pueden conseguir. Y son únicamente con Gulliver. Aquí, pues, es una zona como de parquecito. Con una alberca, unas llantas de colores y todo. Y me imagino que es ya la última zona residencial, efectivamente. Súper bien. Vamos ahora por este lado. Lo vamos a seguir. Y nos va a llevar hacia otra zona comercial, me imagino. Noten cómo están aquí estos puestos. Tiene igual acá otros puestos igual. Mercado. Este es el mercado. Ok. Muy bien. De verdad que creo que le ha dedicado muchísimas horas a todo esto. No sé si podemos entrar a su casa. Este... Ok. Lo sigo. Como no me hizo mención a su casa, mejor vamos a dejarlo así. Y es que cuando no me hacen mención, siento que no puedo visitarlas. Entonces, mejor lo dejamos así. Ok. Llegamos a este otro lugar. Que es como si fuera su vivero. Tiene aquí la caña de... Ah, bueno, sí. No estaba tan mal. Es una zona de sembradíos. Todo muy ad hoc. Se fijan todos los artículos que tiene van muy de la mano con lo que es precisamente. Y en este caso, wow. Se ve súper padre esto. La tienda natural. Creo que de todo esto es lo que más me ha gustado. O al menos más me ha llamado la atención. Porque es la primera vez que lo veo en una isla que visito. Y esta es nada más y nada menos que su playa secreta. Aquí es donde llega este ladino. Muy bien. Y unas tumbas acá. Oh, rip. Aquí viene el estafador de ladino. Sí. Lo voy a seguir de este lado. Creo que tenemos que cruzar todo lo que ya vimos ahorita. Para ir a la última zona o penúltima zona. Que se me hace que estamos ya muy próximos a terminar este tour. Que por cierto, me ha encantado. Ahora, vamos a la zona que les mencionaba hace rato. De los árboles. Solamente que no estoy 100% segura si esto me va a dejar. Porque como no lo tengo como amigo favorito. Pero dice, es donde la gente que me visita, supongo. Deja su árbol de recuerdo. Ok. Excelente. Creo en teoría que ya se puede. Perdón, tuvimos que hacer ahí una pausa para agregarnos como mejores amigos. Pero sí, básicamente, ahora sí, en teoría, debo de poder plantar este. Aunque el hoyo esté hecho, no puedo plantar. Ah, ya, perdón. Mi pala. Y planto ahora sí mi árbol. Y ahora sí se pudo. Excelente. Oigan, qué momento tan memorable. Me siento también súper especial por este detalle. Y qué increíble. Me encanta todo esto. Y dice, falta una última zona. Muy bien. Vamos a ir a la última zona. Me pregunto qué será. Todo esto ha sido maravilloso, amigos. Todo esto me ha dejado muy sorprendida. De verdad es increíble. Y nuevamente, amigos, hacerles la mención a que si ustedes quieren estar aquí en esta zona. Perdón. En esta serie. Me manden un mensaje, por favor, a través de Twitter diciéndome que quieren que visite su isla y todo. Y si es así, pues, si aquí recojo la fruta. Ah, ok. Si es así, amigos, pues, podría visitar sus islas para que próximamente la suya esté dentro de esta serie. Así que, amigos, no se les olvide. De igual forma, me voy despidiendo. No sin antes pedirles que abajo en los comentarios le digan aquí a Chito qué les ha parecido su isla. Cuáles fueron sus partes favoritas. Qué es lo que más les llamó la atención. Todo, todo lo que le quieran decir. No se olviden de dejarlo. De igual forma, si a mí me quieren apoyar, amigos, dejar su like en este video. Dejarme también, no sé, qué tipo de videos quisieran ver más adelante en el canal. Y, por supuesto, suscribirse aquí a Cuartel Nintendo si todavía no son suscriptores. Porque créanme que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo más contenido para todos ustedes. Amigos, casi se me olvidaba ponérselo. De hecho, esto lo estoy grabando después. No es el mismo día. Porque me di cuenta que no se los mencioné. Tuve que hacerlo hasta después de que corté la toma. Pero aquí les dejo lo que es su mapa para que vean cuánto tiempo efectivamente le ha dedicado. Muchísima construcción. Los de la izquierda, ya ustedes saben, son sus vecinos. Y ahora sí, amigos, está completo este video. Inclusive con todo y el mapa. Me despido. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Mamma mía. Game is over. Thanks for watching. Subscribe to Cuartel Nintendo and leave a like. Oye.